Hola botineros, ¿cómo están? Eduardo Caudet confirmó en conferencia de prensa que hará un solo cambio ante argentinos, Donati por Sigalli. Además, se refirió a Ricardo Centurión. Todos tenemos ganas de ver jugar a Centurión. Él también tiene muchas ganas. Ha tenido una muy buena evolución y ojalá que le toque entrar unos minutos. La siguiente información es presentada por OneFootball. Fernando Bellucci jugó este viernes 45 minutos en la reserva de San Lorenzo, que le ganó 5-0 a Atlético Tucumán. Terminó bien, sin dolor. Es un jugador de jerarquía que con la experiencia que tiene maneja los tiempos, dijo el DT de reserva. Si querés seguir el minuto a minuto de todos los partidos y enterarte rápido de todas las noticias, descarga gratis la app OneFootball. El link está debajo en la descripción. Lionel Scaloni dio a conocer hoy la lista de convocados para los amistosos contra Irak y Brasil en Arabia Saudita. Las novedades son el regreso de Nicolás Otamendi y las convocatorias a Juan Foyt, Rodrigo Depol y Roberto Pereira. Quienes perdieron su lugar para estos amistosos fueron Lionel Di Plácido y Matías Vargas. Boca volvió a los entrenamientos de cara al partido con Colón. Guillermo paró un equipo totalmente alternativo pensando en ese encuentro, con las presencias del Rofo en el arco, Peruzzi en la defensa, Gago en el medio y el pibe Retegui adelante. Daniel Angerisi se hizo presente en la práctica para dialogar con Barros Echelotto y los jugadores, y luego tuvo que salir a desmentir que echaría el entrenador. Son dos personas que saben lo que representa Boca. No voy a echar a los mellizos. Guillermo no se va de ninguna manera. Eso sí, también avisó. Hace rato que no veía jugar tan mal a Boca. Me preocupa el equipo y la actitud. En otro orden, Juan Román Riquelme apuntó contra algunos jugadores del Ceneice. Hay muchos que declaran bien y le hacen escuchar a la gente lo que quieren para tapar lo poco que hacen dentro del campo de juego. Además, también opinó sobre River. El otro día salió a defender. No fue una maravilla. No fue el Barcelona de Guardiola. Puso a Prato a marcar de tres. En el arranque de la fecha 7, Independiente y Tigre empataron 0 a 0. Ariel Holland presentó un equipo alternativo para este encuentro y Augusto Batalla le atajó un penal a Gonzalo Verón. Un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. River goleó 5-1 a Lanús. El Gran arrancaría ganando con un gol finamente en offside de Maciel. Nacho Escoco logró el 1-1 a los 27 con una media vuelta. En el segundo tiempo, una carambola de Nelson Ibáñez adelantó al millonario. Luciano Lolo de cabeza puso el 3-1 a los 12. A los 18, Nicolás de la Cruz convirtió un golazo luego de una buena triangulación. Y por último, Ezequiel Palacios selló el resultado a favor de la visita. Enzo Pérez se retiró en la primera parte con una molestia muscular. Y sobre el final, fue tanta la impotencia del pibe de la vega por la caída que rompió un llanto luego del cambio. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.